Suspiraban lo mismo los dos Lloras en parte de una lluvia lejos No te confundas posible el rincón Soles pasmos después del avión Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Tendrá nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llegar Conocían mi profundidad Ya que un día no dio para más Te la vas esperando Te costear no volverás Flotando entre rechazos del mismo dolor Tendrá nuevo amanecer Te costear no venir Semиной No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es que se